Y por siempre en tu corazón, sientes la cumbia, a tu pasión, la herida, divertida. Vengo a decirte, no puedo con esta duda, perdona, soy sincera. No quiero jugar contigo, es cuestión de dos palabras, si me quieres solo, es cuestión de ser sinceros, si me amas solo. ¡Junga! Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Y tú, decide de una vez, tan solo dos palabras, me amas, si o no. Vengo a decirte, no puedo. Con esta duda, perdona, soy sincera. No quiero jugar contigo, es cuestión de dos palabras, si me quieres solo. Es cuestión de ser sinceros, si me amas solo. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no. Amorcito, yo te quiero solamente a ti. Sin embargo, tú te marchas y me haces sufrir. Amorcito, yo te quiero solamente a ti. Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar. Sé que te olvidaré. Sé que te olvidaré, porque tu amor fue entrado, pero tú te amas. Me olvidarás feliz a tu lado. Amorcito, yo te quiero. Pero sé que te olvidaré. Y tú con ella, jamás serás feliz. Amorcito, yo te quiero solamente a ti. Sin embargo, tú te marchas y me haces sufrir. Amorcito, yo te quiero solamente a ti. Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar. Sé que te olvidaré, porque tu amor fue entrado, pero tú te amas. Vivirás feliz a tu lado. Sé que te olvidaré, porque tu amor fue entrado, pero tú te amas. Vivirás feliz a tu lado. ¡Oh! ¡Activo Beco! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia con el sabor! Un día pasó, después de otro día fue Sufriendo aprendí a ser feliz, a ver amar La flor, la flor, un cesto de jazmín Luna, un mar, una fantasía Siento un olor, sabor a miel, un perfume me lleva al cielo Fue locura o tal vez pasión, mi amor primero Mi primer amor, eres tú Al cielo eso me ha llevado la locura Mi primer amor, eres tú Al cielo eso me ha llevado la locura Mi fantasía, mi pasión, mi primer amor, eres tú Un día pasó, después de otro día fue Sufriendo aprendí a ser feliz, a ver amar La flor, la flor, un cesto de jazmín Luna, un mar, una fantasía Siento un olor, sabor a miel, un perfume me lleva al cielo Fue locura o tal vez pasión, mi amor primero Mi primer amor, eres tú Mi primer amor, eres tú Al cielo eso me ha llevado la locura Mi primer amor, eres tú Al cielo eso me ha llevado la locura Con este cumbia Llegamos a tu corazón, a mi pasión Lleida, que me pide Todo se termina como comienza Por errores que no tienen remedio Frágil este amor con pocas fuerzas Desde que ambos decidimos alejarnos Cierto es que te quiero, vuelvo a esperarte Cierto es que te amo, tengo esperanzas Dime por favor si volverás Te espero, ya no quiero saber Dime por favor que pasará Si el dolor acabará con este amor Y mi amor, hasta cuando, hasta cuando te seguiré esperando Activo record Todo se termina como comienza Por errores que no tienen remedio Trágil este amor con pocas fuerzas Desde que ambos decidimos alejarnos Cierto es que te quiero, puedo esperarte Cierto es que te amo, tengo esperanzas Y esta es la verdadera cumbia A la verdadera cumbia Y esta es la verdadera cumbia ¿A dónde más quieres llegar? Con mentiras y tus falsedades Ya no más mentiras ¿Qué cosa más quieres de mí? Si lograste arruinar mi vida con puras mentiras Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, ven y déjame en paz, ven de por donde has venido Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, ven y déjame en paz, ven de por donde has venido ¿Y hasta cuándo con mentiras? Y siempre con absurdas mentiras La herida, herida ¿A dónde más quieres llegar? Con mentiras y tus falsedades Ya no más mentiras, cosa más ¿Quieres de mí? Si lograste arruinar mi vida con puras mentiras Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, ven y déjame en paz, ven de por donde has venido Conmigo ya no jugarás, en vano son tus mentiras Anda, ven y déjame en paz, ven de por donde has venido Escucha El poder de esta cumbia Con todo el cariño que tengo en mi corazón Con todo el cariño que tengo en mi corazón Con todo el cariño que tengo en mi corazón Con todo el cariño que tengo en mi corazón Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sufro de traiciones, mentiras y falsedad Con todo el cariño que tengo en mi corazón Con todo el cariño que tengo en mi corazón Muerte de traiciones, mentiras y falsedad Yo sí sufrí, porque supe amar sin imaginar Cuanto iba a llorar Yo sí sentí dolor de corazón Ya hasta perdí el aliento por ti Música ¿Para qué? ¡Realidad! Yo sí sufrí, porque supe amar sin imaginar cuánto iba a llorar Yo sí sentí dolor de corazón, ya hasta perdí el aliento por fin Y ya estamos aquí, con la copia B A tu pasión, la herida Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Vuelve, vuelve mi amor ¡Gracias! 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 Llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor ¡Júnicos! ¡La verdadera cumbia es! ¡Agrupación! ¡Fleridad! ¡Cliberciente! Ya me he convertido, productor de tu maldad En aquella que no cree, nada, nada y nadie a mí me convencerá Corazón de piedra, tengo que no siente nada Por eso y por mucho más me voy de aquí Corazón de piedra, tengo que no siente nada Corazón de piedra, por culpa de tu maldad Estoy muy convencida que ya no me interesas Aún así me quiero ir y no vuelvo Y ya no creo nada, ni nadie Corazón de piedra, me has convertido Corazón de piedra, me has convertido, productor de tu maldad En aquella que no cree, en aquella que no cree nada En aquella que no cree, nada, nada y nadie a mí me convencerá Corazón de piedra, tengo que no siente nada Corazón de piedra, por mucho más me voy de aquí Corazón de piedra, tengo que no siente nada Corazón de piedra, por culpa de tu maldad Estoy muy convencida que ya no me interesas Ahora sí me quiero ir y no me vuelvo Y llega para ti Perú Agrupación Merida Corazón de piedra, con bien con sabor Finalmente has decidido, yo he decidido separarnos Finalmente se ha terminado, esta tormenta ya pasó Así, así Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Porque la costumbre y la rutina matan la felicidad Y el amor no dura para siempre Escúchalo, cántalo, gózalo Finalmente has decidido, yo he decidido separarnos Finalmente se ha terminado, esta tormenta ya pasó Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Se acabó, se terminó, este amor de tanto sufrir Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Finalmente, esta tormenta ya pasó Esta tormenta de amor, se acabó Que me amabas Para quien te crea Fracasó nuestro amor, no logramos ser feliz Agrupación Lérida Por burlarte de mi corazón Has quedado triste y solo ¿En qué pensabas ¿En qué pensabas Que ibas a encontrar Un amor igual al que te di? ¿En qué pensabas Que ibas a encontrar Un amor igual al que te di? No hallarás No encontrarás A esa mujer que te amó No volverás No volverás No volverás No volverás Más con mis sentimientos Tarde te darás cuenta Del amor que perdiste Y yo te juro Que jamás encontrarás Paz en tu corazón Por burlarte de mi corazón Has quedado triste y solo ¿En qué pensabas ¿En qué pensabas Que ibas a encontrar Un amor igual al que te di? ¿En qué pensabas Que ibas a encontrar Un amor igual al que te di? No hallarás No encontrarás A esa mujer que te amó No volverás No volverás Más con mis sentimientos Siempre Activo récord La herida Por burlarte de mi corazón ¿En qué pensabas ¿En qué pensabas No volverás No volverás No volverás Más con mis sentimientos 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 Agropasión Más con mis sentimientos Como tú fingiste, solo aparentaste Tú me has hecho creer, puras falsedades Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso Y si supieras, cuántas noches he llorado por ti He suspirado por tu amor ¿Qué estarás pensando hacer con mi amor? Que tanto te quiso Tú lo has despreciado Como tú fingiste, solo aparentaste Tú me has hecho creer, puras falsedades Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso Es el sentimiento de Cliver Fidel Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón Tú le debes milaspiros a mí, a mi corazón Tú le debes mil suspiros a mí, a mi corazón